En el estallido social que ha habido, en el reclamo, en el despertar ciudadano que ha sido tan fuerte y que hoy día completa un mes, el tema educación, el tema política de mercado, en donde todo se mercantiliza, todo es visto desde una lógica productivista y donde educación ha sufrido seriamente esa lógica de mercantilizar toda la vida social, el CIMSE es el instrumento principal de esa mercantilización de la vida social. Por eso nosotros llamamos a que el CIMSE no se debía rendir más, tal como se está hoy día cuestionando todo en Chile, se está cuestionando desde la propia constitución política del Estado, se está cuestionando la lógica esta de que todo es un producto en nuestra sociedad, todo es unidad de negocio, se está cuestionando aspectos muy de fondo, se está cuestionando la desigualdad, por cierto. El CIMSE no es un instrumento pedagógico, el CIMSE no es un instrumento útil para los profesores y profesoras como herramienta para utilizar en la sala de clase, como un recurso, información que sea útil al respecto. No es así. El CIMSE es simplemente un ordenador del mercado de acuerdo a esa lógica productivista de la educación. Esa lógica que ha deshumanizado la educación y que es fuente fundamental de esta crisis, es también parte de este malestar juvenil, de este malestar estudiantil que comenzó esta protesta y este despertar ciudadano. Por lo tanto, nos parece absolutamente fuera de lugar que hoy día la Agencia de Calidad anuncie que el CIMSE se va a tomar aún en estas condiciones. Y por lo tanto, llamamos a las comunidades escolares a no rendir la prueba CIMSE este miércoles y este jueves. Hoy día los colegios y las comunidades escolares están absolutamente alteradas y absolutamente tensionadas por lo que ha pasado. ¿Quiénes van a acrecentar la desventaja en sus resultados CIMSE si se reinden este miércoles y jueves? Justamente los colegios más pobres, justamente los colegios en los lugares donde ha habido más conflicto. Es un bullying el que está haciendo el Ministerio de Educación y la Agencia de Calidad pretendiendo imponer el CIMSE a como dé lugar. Entendemos perfectamente que aquí hay grandes negocios, el CIMSE gasta 23 mil millones de pesos en su implementación año a año. Hay mucho negocio asociado y es probable que eso esté prevaleciendo en la pretensión del Ministerio y la Agencia de Calidad de imponer el CIMSE a como dé lugar. Nosotros llamamos a que la prueba no se rinda. Estamos llamando a nuestros colegas a que no otorguen absolutamente ninguna facilidad para la rendición de esta prueba, pero estamos llamando fundamentalmente a los apoderados, a que no envíen a sus hijos al colegio, los apoderados de cuarto básico, para una prueba que es nefasta, que es absolutamente absurdo y fuera de lugar que se rindan estas condiciones. No es un aparato pedagógico, académico que uno pudiera decir esto, es un elemento de evaluación que nos sirve para mejorar nuestra calidad de educación, entendiendo que además el concepto de calidad de educación es un concepto que es dialogado y discutido, cosa que no es así. Por otro lado, si uno analiza las reflexiones que se han producido en estas últimas cuatro semanas en las instancias como cabildos, como espacios educativos, como asambleas que hemos tenido los docentes, en todas el CIMSE se ha sabido como un elemento que no es un elemento pedagógico, sino que es un elemento adoctrinador, tal como comentaba nuestro presidente, y que no enriquece nuestra formación integral. Entonces, desde ahí, claro, entender que una ministra insiste con el CIMSE, claramente quiere decir que no está viendo ni las necesidades de los docentes, ni las necesidades de los estudiantes, ni las reflexiones que se han producido estas semanas de movilización, que eso es muy importante. O sea, la movilización no solo ha estado en las calles, también ha estado en espacios reflexivos dentro de las aulas, con los docentes, con los estudiantes, con los mismos apoderados. Entonces, invitamos también a que esas reflexiones puedan ser estudiadas, eso es un marco pedagógico, son miradas con respecto a la educación que queremos, que es muy importante tener y valorar. Si hay un ausentismo de un determinado porcentaje, la propia reglamentación del CIMSE señala que la prueba, por lo tanto, queda como no rendida. Yo llamo a mis colegas a organizar a las comunidades escolares, a esclarecerse de que esta prueba no debe rendirse en estas condiciones. Es absolutamente absurdo. El país está pidiendo una sociedad más humana, una sociedad más solidaria, una sociedad más colaborativa. Eso está pidiendo el país. Y el CIMSE es exactamente lo contrario a eso. Lo que tiene que hacer el Ministerio hoy día es tomar a sus expertos y hacer un plan, un plan que asuma el problema que nuestros niños tienen en la escuela. Hoy día se está viviendo un problema emocional grande, por lo tanto, los psicólogos tienen que entrar a establecer un plan nacional que se aplique desde Arica a Punta Arenas en este momento para que nuestros niños puedan, cierto, superar el problema emocional que hoy día tienen con lo que está pasando en nuestro país. Y por lo tanto, eso es lo que tiene que hacer la Ministra, preocuparse de nuestros niños. Gracias. 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 Gracias.